El primer sneak peek de la actualización 5 de Clash Mini va sobre el lavado de cara a la interfaz del juego y 11 skins nuevas. La pantalla principal, la pestaña de colección y prácticamente todos los menús son completamente distintos. La nueva temporada tiene una temática robótica y el tablero es una fábrica de minis. El PAS es una máquina expendedora y a partir de ahora será mensual independientemente de las actualizaciones. 7 de las skins son robóticas pero hay otras 4 adicionales que enseño al final del vídeo. Mientras dejo aquí un poco de gameplay de cada una y nos vemos mañana con uno de los sneak peeks más importantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!